Besos que enamoran a los hombres Foto, un splash, un beso es uno de los momentos más íntimos y especiales que tiene una pareja pero sin duda alguna cada persona tiene gustos distintos Así que hoy te daremos a conocer el tipo de besos que puedes darle a un hombre para enamorarlo de acuerdo a su signo zodiacal, lista para descubrirlo Piscis Este hombre puede dar el aspecto más varonil y rígido excepto cuando está contigo Le encantan las mujeres delicadas y apasionadas al momento de besar, su punto débil son las orejas, así que podrías aprovecharte de esa sensibilidad al momento de besarlo El acuario no es muy fácil de manejar cuando se trata de romanticismo Olvídate de andar con rodeos Con él tienes que ir al grano y si tienes ganas de besarlo, hazlo en el momento sin esperar que el de el primer paso, Capricornio El hombre nacido bajo este signo es de los más curiosos que existen al momento de besar Habrá días en que de los besos más apasionados mientras que otros que apenas acercará sus labios a los tuyos Así que lo mejor que puedes hacer es usar tu mirada sexy y profunda para que le envíes un mensaje, subliminal, de las ganas que tienes de besarlo y se acerque a ti Sagitario a este hombre le encantan los besos, nunca le cansan Pero eso sí, debes de mantener una especie de montaña rusa en la que experimenten un sinfín de sensaciones que vayan desde las más apasionadas hasta las más románticas durante el beso Su punto débil es el cuello y la nuca Scorpio Si quieres enamorar a un Scorpio a través de los besos lo mejor es que le prestes la suficiente atención al momento de hacerlo o nada de abrir los ojos o besos apresurados A él le gusta que ese momento sea único, sereno y romántico Un splash hunk No lo creas, este hombre prefiere las caricias dulces que el sexo rudo Así que al momento de besarlo no olvides sus mejillas, sus párpados y su frente, eso lo hará sentirse mucho más querido y unido hacia ti, Virgo siempre buscará el momento perfecto para besarte Te llevará a cenar o creará un ambiente sutil y romántico para comenzar uno de los actos más importantes para él, el beso en pareja Si él no siente algún tipo de conexión en ese sentido, considera que la relación no funcionará Así que no trates de forzar los besos, hazlo de manera natural y en el momento que consideres oportuno, lo haz que se esfuerce por conquistarte A ellos les gusta atrapar a su presa, así que muestra un poco de indiferencia y eso todavía lo atraerá más Te sorprenderás de su pasión y habilidad al momento de besarte, cáncer tómalo con calma, necesitas ir a su ritmo para que sus besos funcionen Que las cosas marchen con naturalidad y permite que se sienta cómodo y listo para comenzar Debes encontrar el equilibrio perfecto que una dos conceptos o una diosa de la pasión pero también una amiga confidente pasión y delicadeza en un beso funciona perfecto para él Este signo es muy auditivo y antes de cualquier cosa, una buena conversación de anécdotas y sueños será el mejor inicio para culminar en la unión de sus labios Escúchalo, responde, cuestiona y cuando las palabras sobren, demuéstrale tu cariño a través de un dulce beso Tauro, puede ser apasionado o romántico, él adora las dos opciones Tauro El hombre Tauro es muy romántico a la hora de besar, a él lo enamoras con besos suaves mientras acaricia su cabello y cuello El tacto para él es muy importante en este momento tan íntimo, aries este es uno de los signos del Zodíaco más apasionados a la hora de besar A él le gusta tomar el control así que no te sorprenda que te tome frenéticamente por la cintura mientras te besa con vigor Una manera en que puedes enamorar a un aries al momento de besarlo es que muestres el suficiente interés y pasión de la misma manera que él lo hace Astrología Besos signos del Zodíaco ¿Cómo enamorarlo? Besos que más les gustan a los hombres ¿Qué te llamas? Besos que más las dos Speedaks Nah trata a los próximos días Esto te lambraestaba No es para todos los un chicos Voces momero No es tan justo Quase eso 0000 No es tan justo 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 Gracias.